Ese jardín es parte de la propiedad en condominio del Conjunto Habitacional Miscuac, Lomas de Plateros y de la colonia Merced Gómez. Se han realizado diversas reuniones en las que el Administrador General del Conjunto Habitacional Miscuac, Lomas de Plateros, ha manifestado que a él no se le ha realizado alguna notificación, mucho menos él ha autorizado ningún tipo de construcción, que lo único que tiene con la Alcaldía Álvaro Obregón desde hace años, es un convenio para que se le brinde mantenimiento al área de esparcimiento. Este jardín por muchos años estuvo abandonado por las autoridades y gracias a la organización de los vecinos de la Unidad Plateros y la colonia Merced Gómez, ahora se encuentra en óptimas condiciones. Por lo anterior, es injusto que el Gobierno de la Ciudad y la Alcaldía Álvaro Obregón pretendan quitarle a la ciudadanía esta área recreativa en beneficio de varias colonias. Gracias por ver el video.